Los sótanos espeluznantes son un elemento básico de las películas de terror, particularmente en títulos como El Conjuro. Pero a pesar de estos lugares que aparecen en la pantalla grande, nada puede compararse con los horrores de la vida real descubiertos por la gente común debajo de sus hogares. En este top te mostraré 10 cosas más aterradoras encontradas en los sótanos, muestras muy extrañas descubiertas en este recinto bajo la tierra, desde pozos misteriosos, animales increíbles, restos óseos u objetos que nadie pueda entender cómo llegaron hasta ese lugar. Caimán Un hombre nacido en Michigan era dueño de un caimán ilegal y lo mantuvo en el sótano de su casa durante 20 años. El animal medía casi 2 metros de largo y se pasó casi toda su vida encerrado, ya que estos suelen vivir cerca de 26 años. El cocodrilo se mantuvo en la jaula, alejado del mundo exterior e incluso lejos de la luz del sol. El hombre explicó que a veces dejaba que el cocodrilo vaya hasta su patio, pero no hay testigos de eso. Esta persona fue atrapada cuando contrató a alguien para que arregle el sótano. El trabajador tomó fotos de la mascota y llamó inmediatamente a control de animales. El cocodrilo fue liberado y con suerte pudo encontrar el camino hacia un entorno más adecuado, mientras tanto el hombre fue acusado por poseer una mascota ilegal. Cementerio Una nueva residente se encontraba remodelando el sótano de su casa cuando encontró un horrible descubrimiento. Debajo de este estaban los restos de un niño fallecido. El cuerpo fue un shock total para ella y para emperar las cosas, nuevos restos comenzaron a aparecer mientras ella seguía remodelando. Luego de investigar, resulta que su casa fue construida en un antiguo cementerio. Se decía que el lugar tenía siglos de antigüedad y se determinó que era uno de los lugares de entierro más antiguos de la zona. Esto hace que las personas encontradas debajo de su sótano sean aproximadamente del siglo 19. Suele decirse que una vez que alguien parturba una tumba, él o los espíritus de los que están enterrados allí, comenzarán a atormentar el lugar. Y este también puede ser el caso cuando alguien quiera hacer renovaciones en un lugar construido arriba de un cementerio. Ganchos de carne Un usuario de las redes sociales compartió su historia sobre el aterrador sótano de una casa que sus padres compraron recientemente. Lo describió como uno de esos lugares en los que tan pronto apagas las luces, quieres correr lo más rápido que puedas para salir de allí. Sin embargo, lo más espeluznante no termina ahí. A la vuelta del lugar, en una sección recién construida de la casa, había un congelador de carne. Este poseía ganchos muy grandes, además de una puerta que conducía a un lugar. Sin embargo, al interior del congelador le faltaba una manija. No hace falta decir que los ganchos agregan una estética extra espeluznante al sótano. Hoyo en el suelo Hay un gran hoyo en el sótano de esta casa. El agujero está cubierto por una puerta y el dueño descubrió que tiene el aro en ese lugar. Él, por supuesto, hace referencia a la película en la que se puede ver a una chica demonio saliendo de un pozo. El pozo se ve tan profundo que la luz no llega hasta el fondo y es difícil saber cuándo termina. Cualquier persona con un agujero de este tamaño en un sótano seguramente tiene algo de qué preocuparse. Si bien es obvio que nada vive dentro de él, puede llenar a cualquiera de paranoia saber que el pozo está allí. Muchas personas sugieren al dueño que llene el agujero con cemento, ya que puede parecerse a una puerta al infierno. Muñeca espeluznante Esta vieja muñeca fue descubierta en el sótano de una venta de inmuebles. Es vista como muy espeluznante ya que tiene la cara y el cuerpo de una anciana, que es algo que no se ve normalmente. Su expresión parece ser de angustia y esa es probablemente la cara que cualquiera pondría si la ve por más de algunos segundos. Claramente las muñecas son algo de lo más terrorífico que se puede encontrar en un sótano, y más si están en una forma particular. Un restaurante de Phoenix fue el lugar de una horrible escena, ya que una persona descubrió varias muñecas después de bajar unas escaleras por curiosidad. Las imágenes mostraron a unas muñecas sentadas a lo largo de una pared, como si fueran a cenar. Además, había monedas extendidas sobre el lugar y la extraña escena todavía persigue al hombre hasta el día de hoy. Peligro extraño Unos estudiantes universitarios que habían estado viviendo en una casa durante algún tiempo, descubrieron algo sospechoso en un día que parecía normal. El grupo descubrió una habitación secreta. Los niños simplemente asumieron que esa habitación cerrada era un armario de mantenimiento que el propietario quería mantener cerrada, pero estaban equivocados. Cuando se contrató el mantenimiento para derribar la puerta, reveló una habitación que parecía estar en uso, ya que había libros con fotos y otros contextos enmarcados. Toda la casa era compartida por 15 niños, por lo que era difícil seguir el ritmo de todos. Sin embargo, ellos no sabían que había 16 personas viviendo en el lugar. Una mujer estaba revisando su sótano mientras aprovechaba a limpiar cosas cuando se encontró con un extraño objeto verde. Esto era nada menos que un cartucho de artillería. Inmediatamente llamó a uno de sus amigos para que fuera a ver la bala potencialmente viva. En lugar de acudir a las autoridades, llamaron a otro amigo militar suyo y le pidieron que también intente revisarla. Dijo que podría ser una bala antitanques o una parte de un mortero. También explicó que el proyectil no parecía estar completamente desarmado y que era mejor no tocarlo. Fue entonces cuando decidieron llamar a las autoridades que finalmente lo llevaron. Es extraño pensar cómo una ojiva llegó hasta su sótano en primer lugar. Torpedo. La policía fue informada de que un hombre rico de la zona había estado almacenando artículos ilegales en su sótano, así que estos decidieron ir a comprobarlo. Cuando llegaron allí, encontraron un arsenal de armas incluyendo un torpedo. La historia no terminaba ahí, ya que también había un tanque que fue encontrado supuestamente después de la Segunda Guerra Mundial. Debido a su tamaño, el tanque fue obviamente difícil de sacar del lugar. Todos estos misterios hicieron que la gente se pregunte cómo llegaron hasta tan abajo en primer lugar. La policía ordenó que el blindado fuera retirado por otro vehículo capaz de retirar los carros de combate inutilizados del campo de batalla. El hombre fue acusado, pero se desconoce cuál fue su castigo. Columna vertebral. Otro usuario de las redes sociales contó la historia de una chica que conocía y que descubrió algo extraño en el sótano de una casa que alquilaba. En el lugar halló lo que parecía ser una espina dorsal. Inmediatamente se puso en contacto con el casero, quien le explicó que lo más probable es que perteneciera a un perro. Él confiscó el sorprendente hueso y se disculpó con la chica. La gente que comentaba el post sugirió que debería haber llamado a la policía, ya que es posible que el propietario pudiese haber estado tratando de ocultar algo. Otro extraño suceso ocurrió en la misma casa unas semanas luego del incidente de la columna vertebral. El amigo de la chica escuchó un ruido que venía de arriba y decidió ir a investigar. Allí encontró un montón de lápices de colores desparramados por todo el suelo. Este extraño incidente, además del de la espina dorsal, provocan que la casa parezca espeluznante. Tal vez ambos se encuentran relacionados de alguna manera. Criaturas extrañas. Las hadas son unas diminutas criaturas de apariencia humana y que aparecen en las leyendas y el folclore del mundo. Según los expertos, probablemente estas comenzaron como versiones de diosas de la naturaleza y diosas paganas, y por lo tanto a menudo se asocian con el mundo exterior, así como con la magia y los viajes. Dependiendo de la región, se dice que habitan en bosques oscuros, pantanos o praderas de niebla y misteriosas montañas. ¿Pero realmente existen? ¿Hay una base de realidad en todas estas historias y leyendas? Gente de muchos lugares ha afirmado haber visto realmente e incluso interactuado con estos seres. Incluso el mismísimo Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, estaba convencido de que eran reales y escribió un libro titulado La llegada de las hadas. Aunque parezca increíble, también hay una posible evidencia física como la que se ha descubierto en el sótano de una antigua casa en Londres. La macabra colección cuenta con lo que parece ser una serie de míticas bestias, así como cuerpos alados. El descubrimiento cuenta también con bocetos de las víctimas de Jack el Destripador y Elizabeth Stride, junto con supuestos corazones humanos. Como has podido ver a lo largo de este video, algunas cosas extrañas que pueden llegar a encontrarse en un sótano son una prueba de que cuando menos te lo esperas, algo espeluznante puede aparecerte de la nada para arruinarte el día. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.